Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo chisme sumo de fin de semana, aquí resumiendo todo lo que pasó en estos días para que terminen su domingo muy contentos y también informados, por supuesto. Les comento que nuestra amiga Addison Rae la habían invitado a presentarse en el iHeartRadio, donde invitan a todos los famosos, pero estos son conciertos así en vivo alucinantes. Entonces ella respondió lo siguiente. Hola a todos, después de pensarlo mucho he decidido que es mejor no presentarme en el iHeartRadio, quiero dar a mis fans un 110% y no siento que esté lista para esto. Gracias por entender y apoyarme, los amo. No se siente preparada todavía tal vez enfrentarse en vivo, pero seguro para el otro año. El que también está hablando de música es el Chase porque sacó un álbum con muchas canciones. La cosa es que ustedes dirán, ¿de dónde se inspiró este Chase? Y aquí la respuesta la tiene Charlie. Como que ella le dio los temas para que él pueda sacar estas bonitas letras. Es más, lo siguió diciendo. Lo siento por romperte el corazón, pero al menos te di algo sobre qué escribir. Hasta torta le mando. La cara de Chase es como que no. Hoy día es domingo. Hoy día es el día que se presentan en el Juan de Adiós con la Kimberly allá en todo el mundo. Así se baila. Ay, por favor, que lo pongan en TikTok. Ustedes saben que yo no soy fan ni de Kimberly ni de Juan, pero a mí me emociona cuando la gente de redes salta a la televisión. O sea, me gusta. Y quiero verlos. Tuvieron entrevistas y todos antes de llegar, pues, al día. Y no me acordaba que esta canción era de Juan de Dios, esa que dice de mí se burlar o no sé qué. Y se están ahora, pues, ellos burlando de sus haters. En esta temporada parece que la gente se quiere volver a reencontrar, a juntar, a noviarse, a casarse. Escuchen estas. Aileen se volvió a reencontrar con Ricky. Después que los estuvieron vinculando, después que Ricky por ahí dio a entender que sí habían estado saliendo. Bueno, ya se volvieron a reencontrar. Christian y Aaron se dieron un beso. Bueno, en realidad Aaron lo besó a él así de la nada y el otro estaba. ¿Qué pasó, mano? ¿Qué estás haciendo? Y otro beso que también sorprendió fue el de Amanda con Kyo. Aunque yo leí los comentarios y sabían que ellos ya estaban juntos, pero parece que no los habían visto besarse. Porque me etiquetaron bastante en ese video como si se hubieran sorprendido. Hasta la misma Jimena dice, actúa sorprendida. Tenemos buenas noticias porque Karen Barrera se casa, le pidieron la mano. Entonces posiblemente estaría ya a puertas de la boda soñada. Otro reencuentro, no digo, que están ahí acercándose. Fue el de Skarday con su novio Antrax. Que ya lo estuvo esperando hasta que por fin, por fin llegó. Igual el novio de Jules que le hizo una pequeña bromita haciéndose pasar como un delivery. Para llevarle una sorpresa y reencontrarse. A Fraga lo estuvieron molestando porque estuvo colaborando. Fue un reencuentro, fue una visita tal vez de Kim Chantal. Y en los comentarios decían de que, ay, mano, te gusta lo mismo que César. Y yo recordando que también le gusta a Katia. Pues sí. Para los seguidores de Lekna les traigo que ella tiene nuevo merchandise. O sea, ha sacado ropita para que puedan ustedes ir a su tienda virtual y comprarla. Y aquí explico un poquito de qué trata. Yo quería una muñequita para la sudadera. Entonces le platiqué, tuvimos llamadas. Le conté todo lo que estaba en mi cabecita para que ella me ayudara a bajarlo en una muñequita y unas palabras. Y esta fue la primera idea que ella me empezó a mandar como para ver si estábamos en la misma sintonía. Y yo le dije, sí, sí estamos. Y luego vean en qué belleza quedó esto. Terminamos con este hermoso diseño del cual estoy enamorada. Tanto así que llevo todo el año teniéndolo detrás de mi funda de mi celular. Luego tocó ver telas, colores, pantones, un montón de cosas. Igual este video no quiero que sea aburrido y no voy a hablar de tanta cosa. Solamente por encimita para que vean que fue un proceso largo y muy bonito. También tenemos para los seguidores de Ingratax porque Dana Paola, que es muy reconocida, cantante mexicana y también es reconocida en todo el mundo. Ha dicho que le gusta mucho la canción de Ingratax, que le ve futuro potencial. Por ejemplo, Ingrata, que con la canción de París, que a mí se me hizo súper interesante escuchar esta canción. Que se me pegó de una, la empecé a investigar, empecé a ver sus TikToks y todo esto. Y digo, qué cool saber que tiene también un equipo respaldándola como artista. Y que es una canción tan pegadiza, tan cool, que sea parte de su letra, que es alguien que propone, que sea diferente. Entonces digo, wow, realmente es bueno saber que hay artistas que sí tienen talento y que sí están trabajando duro para conseguirlo. Y ahí está. Creo que es como que la canción de TikTok que ha salido más a la luz. Hasta tiene un montón de vistas en Spotify, como la más escuchada y todo. ¿Está bien por la Ingratax? ¿Le pagan por el Spotify? ¿Le está recibiendo la Ingratax? Ahora sí vamos con las malas noticias porque lo meloso me vuelve buena y no me gusta. Lamentablemente pues Edwin tuvo que irse, separarse de Mon Pantoja por un tiempito. Parece que se va a trabajar. La cosa es de que se separaron después de tanto tiempo que estuvieron acostumbrados a estar juntos. Mañana, tarde y noche vivían juntos. Ya la gente en los comentarios decían, ya terminaron. No, no han terminado. Solamente se están separando por otras razones. Y acá Mon nos dice un poquito. ¿Y qué pasó? Contexto. No ha pasado nada, todo está bien. Estoy triste porque obviamente no estoy con Edwin. Bueno, ya no estoy triste. Sí, sí estoy triste, pero ya no con tantas ganas de llorar. Porque sé que no es por nada malo, sé que estamos bien, sé que es por algo bueno. Obviamente sí voy a extrañar estar con él, sí voy a extrañar... No sé, o sea, me puse más triste cuando llegué al cuarto y no lo vi. ¿Cuándo regresaré a Edwin? No lo sé. No sabría decirte qué día. Pero sé que no es pronto. O sea, si nos viéramos es porque yo voy. Pero... Pues ahorita no puedo ir. Lamentablemente. O sea, si puedo ir, no tengo nada que hacer, ni trabajo, ni nada. Pero... Justo nos venimos hoy a la casa de mi mamá. Entonces díganme ustedes. Le regalo una casa a su mamá. Se va a cambiar a esta casa. ¿No les encantaría estar con ella en esos días como que disfrutando la casa y así? Igual a Mon le duele. Dice, se puede llorar cuando hacen edits de este tema. Otra cosa que pasó es que Nando se peleó con Yolo. Bueno, no, 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 no. Estoy hablando mal. Porque Yolo no se peleó con Nando. El Nando solito empezó con sus tweets. Yo jamás lo dejaría de seguir. Yolo mantequilla. Yo con mis humildes 70k soy feliz. Y otros con 400k se creen famosos. Yo sé lo lindo que se emocionan por un follow. Para que lo vengan a quitar así. Tanto amor que le dan y así les paga. Ese no es un ídolo. Siento su dolor en la espalda. ¿Es un cuchillo? ¿Quién fue? José, Leonardo y ya. Sin apellido. Me avergüenza compartirlo con otros. Se siente lindo ser hijo único. ¿Saben qué dolerá cuando mañana se despierten y vean que no fue un error de Twitter? ¿Te dolió un México corrupto? Pero más me dolió un unfollow del Capi. Para que echarle mantequilla al pan si ya tenemos a Yolo. ¿Qué? Judas. Judas fue un tonto al lado de Yolo. ¿Cuál es esta polémica, amigos? ¿Por qué estás tan enojado, amigo Nando? ¿Qué te hizo el Yolo? ¿Te dejó de seguir por lo que veo en tus tweets? Y parece que le molestó mucho. Otro que se cansó, se cansó fue Augusto Jiménez que la verdad hizo el tren de la Fer. En los comentarios dicen, ay no, no es el tren, no es igualito, que los capasos se copiaron. No, no, no. O sea, literal fue el tren de la Fer. Pero no se han dado cuenta de que en realidad él la está viviendo. Está cantándole lo que dice la canción. Le dice, tú tranquila que ya te di, me cogiste de... O sea, todo eso se la está viviendo el Augusto. Por eso se mata de risa. Y también en un live como que sintió el olor de la Fer en su ropa. Porque se la prestaba, me imagino. Me tengo que llenar lo más que pueda. Tiene su olor. Fuera. ¿Hay que ver esto? Lo chistoso es que la tira y la vuelve a voler. Eso es inconsciente, amigos. Es inconsciente. No se dio cuenta. O sea, yo lo hubiera tirado. A mí no me importa. La tiro y ya. Pero no la volví a recoger. Ay, manos, manos. Sí, esto se quería. Pues, pero ya. Ya termino. Y bueno, pues al Augusto le preguntan qué pasó con tu cuenta de TikTok. Porque la gente creía que le iban a bajar los seguidores a full. Y no pasó. Muchos se preguntarán, ¿por qué andas inactivo? ¿Por qué bajaste tus visualizaciones? ¿Por qué no subís de seguidores? Bueno, primero que todo, quiero comentar en TikTok. Fue como un bucle. Porque después de que pasó todo, mi TikTok se quedó pinchado, literal. No subía ni bajaba seguidores. O sea, tendría que haber bajado seguidores, ¿ok? O sea, tendría que haber bajado una banda. Pero como que se... No sé si me reportaron mucha gente la cuenta o qué verga hicieron con el hate. Y se va en una semana y media. O sea, es ilógico. O baja una banda o subo y baja, subo y baja, subo y baja. Pero no, se quedó ahí. Y yo decía, ¿qué verga pasó? Y bueno, ahí, 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 ahí. Y hace poquito ya me lo destrabaron hace como dos días. Entonces ahora ya empezó a subir de vuelta lento. Pero bueno, yo creo que me chingó la cuenta de TikTok. Así que dije, bueno, va y me lo voy a tomar tranquilo. Y me voy a enfocar en otras cosas. Y que ahora me enfocado con la música y quiero sacar canciones. No le voy a subir las expectativas. No le voy a decir que, wow, una re canción. Ahora dice que está mejor solo. Ya veremos. Es que... Perdónenme, perdónenme. La soledad me tiene así. Yo estuve desaparecido, perro. No es maldita que estuvo... Estar solo. Después, miren, imagínense. Después de estar 11 años siempre con gente, con amigos, en pareja o lo que sea. Al estar solo... Verga. Me regó hasta los primeros días era como, qué culia, qué verga hago hoy. Bueno, a ver, ¿qué hago hoy? Y si me voy a Argentina, ¿qué voy? Y dije, nada, ¿para qué? Aguantáte la, me la re aguanté, me la re aguanté. Y hablando re chile. O sea, está re lindo estar solo. Yo en Argentina vivía solo prácticamente. Cuando viví con los chicos, después andaba solo. O en México, las primeras veces que llegué, estaba solo, sin conexión con ninguna persona. Y los primeros días siempre decía, wow. Porque después pone, soñé con tus besos. O sea, ¿vasás solo o sueñas con algo? Por ahí vienen los comentarios, ¿no? Le estaba comentando a Diana, estaba en un live. Justamente a él le pone cool. Cool que cool, cool no sé, pero cool. Y el Augusto también está recomendando a esa chica Nicole. Le pone fueguito. Y le pide a sus fans que le digan a la Nicole que voy a colaborar con él. Y pues amigos, se cumplió porque así el TikTok hace su magia. De la nada vimos que llegó Nicole. Primero pensé que era un borrador, pero ya son bastantes videos. Entonces dije, puede ser que sí. Ahí vienen los comentarios, coquetones. Primera vez que me siento alto. Si supieran, le dice Nicole y yo con carita sonrojada. El hermano, la prueba, dice, está aprobada para vos. No, qué mal se escuchó eso. Con tilde. Está aprobada para vos. La importancia de las tildes, amigo. Y parece que el hermano como que a la Ferna ya no le pasa nadita, ¿no? Le dice en un comentario, el perrito es parecido con el de Ian Ferner, ¿no? Todo tranqui. El nuestro es más hermoso. Mano, cálmate, cálmate. Y bueno, pues volviendo a esto que se hizo realidad. Están colaborando la Nicole con el Augusto. Yo sé, yo sé que no son nada. Yo sé que solamente son amigos. Pero yo quiero saber qué onda con el novio, dónde anda. Y un comentario que por ahí causó etiquetadas fue que me etiquetaron en el comentario de Paris que está que le da likes y comments a Augusto. Pero Augusto no le responde a Paris la que sacó todo lo del audio de Fer. Ahora se volvió su fan. Con eso pasamos a la sección al chile sí. La oferta poco se queda. O sea, no va a estar sufriendo por nadie, manos. Teke le tira ahí sus indirectas a este chico que se llama Soy Stevex. Le dice, vente para el ley. Ya voy en una. Voy por ti, mami. Y le pone, usted es severa mamacita. Y decimos que es para ella porque a Ian Fer ha dicho que le gusta que le diga mamacita. Entonces nosotros lo relacionamos. El Monstry Lucas también ahí, very pretty, le dice. Que estás bonita. Pero amigo Monstry Lucas, te voy a decir una cosa. O sea, si no le gustaste antes, no creo que le gustes ahora. Solo eso. Igual a ti sí veo que te veo interesado, mano. Porque así igual te chotearon y ahí estás. Así que te veo interesado. A ver para que me entiendas. I see you interested in her. Por si lo ve, manos. Y bueno, la vimos. La vimos que se fue de fiesta y que iba a quedar ebria, decía. Bueno, yo soy Fer y yo creo que la más borracha de la noche es Serenio. La vimos también bailando en una fiesta. Una discoteca parece. Y la mamá le dice. Así me gusta verla feliz de la vida y soltera. Gracias mamita, feliz tengo que estar siempre. Lo que sí nos quedamos. ¿Qué hablas Fer? Porque dice que nadie le está viendo la ropa interior. Y se indigna. Ay, mami, mi ropa interior es tan linda. Y nadie me lo vea. Ah bueno, ah bueno. Como estaba toda arrebatada, también estaba mostrando sus piercings. Que por cierto, dice que duele bastante. A ellos les dije que eso duele. ¿Esta bolsa nadie la quiere? No. Me voy a echar más uve. Me voy a mostrar más niña. Sí. Somos unas compradoras compulsivas. No, a mí nadie me da dinero. Me lo doy yo misma. Yo sola me exploto mis tarjetas. ¿Cómo se ve? Porque podemos y queremos hacer los piercings. Ahí están. Están bonitos, ¿verdad? Me duelen. No se los hagan. Por favor. Y ahora no ando soltera para ti. Me voy a arreglar los dientes, gente. Me lo voy a limar. Un poquito. Y ya. Pero sí me gustan así. ¿Cómo están? ¿A ti te gustan, verdad? Así. Aunque igual me los tienen que limar un poco. Como los te dios. Sí. Bueno, de hecho, cuando les pensé que ya los tenía. Sí. Igual me los dejo así. No, igual me los podría. Ajá. Limar. Es que el primer día no me los podían limar todos al tiro porque. Y al parecer va a ir a México porque supuestamente aquí Argenis responde que ya verá a Fer en un momento y tal vez sea por su cumpleaños.